Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según donde estén cada uno de ustedes. Hoy hacemos un nuevo programa sobre movimientos en la pandemia, pueblos en movimiento en la pandemia. Y hoy nos vamos a Río de Janeiro, Brasil. Primer programa que hacemos en otra lengua que no es el castellano. Y ahí nos conectamos con tres personas. Nos vamos a conectar con Inésa, que es miembro del Movimiento de Comunidades Populares. Ella vive en el Morro de Chapadao, que es en el norte de Río de Janeiro. Y tienen una iniciativa que se llama Comunidad Chico Méndez. Y el Movimiento de Comunidades Populares es un movimiento que tiene muchos años. Comienza en los años 60 bajo la dictadura, aunque con otros nombres. Y ha ido evolucionando, ha ido cambiando. Y hoy es un movimiento que está en las zonas más pobres de las ciudades y en las áreas rurales. Son unas 50 comunidades. Publican un periódico que se llama Voz de las Comunidades, en portugués. Y tienen un trabajo de base bien, bien interesante. En segundo lugar tenemos a Gisele, que es del Frente de Movilización de la Maré. La Maré es un complejo de comunidades, de favelas, de 16 comunidades, en Río de Janeiro, muy cerquita de la bahía. Y viven unas 140.000 personas, poco más, poco menos. El Frente de las Comunidades es nuevo, pero en base a un viejo trabajo de gente que trabajó en el Museo de la Maré, que está allí a la entrada, en una de las entradas de la Maré. Se llama Maré porque la marea está al lado de la bahía de Guanabara, muy cerca del aeropuerto de Río. Y la maré la inundaba anteriormente. Ella nos va a contar lo que están haciendo en este barrio tan castigado por la represión, tan brutalmente oprimido por el sistema en este momento de pandemia. Y finalmente está Timo, que vive en una de las comunidades de la Maré, que se llama Timbau, y tiene una iniciativa que se llama Rosa, que es en portugués, que es como limpiar el terreno para poder cultivar la rosa, que creo que es por ese motivo. Y tienen un emprendimiento de cerveza artesanal donde participan varios jóvenes. Yo cuando voy a la favela, a Río, muchas veces me quedo en su casa y es un lugar realmente maravilloso. Bueno, sin más, vamos a entrar con el movimiento de las comunidades populares, donde Inésa nos va a contar brevemente el movimiento y lo que están haciendo ahora. Quiero decir dos cositas. El movimiento de comunidades populares, ahí en Chico Méndez, norte del río, tienen una escuela para niños, una creche que se llama. Tienen deberes vigilados, tienen iniciativas económicas realmente alucinantes para una ciudad, como el grupo de inversión, el JIC. Tienen iniciativas de trabajo de diverso tipo, hasta un almacén de obras de construcción. Es un movimiento alucinante. Y yo le diría a Inésa que se ponga de pie para mostrar la camiseta del movimiento. Ahí va. Movimiento de las comunidades populares. Bueno, Inésa, todo tuyo. Buenas tardes. Voy a intentar hablar despacio y ustedes me dicen si está bien. Entonces, soy Inésa. Soy militante del movimiento de las comunidades populares, MCP. Es un movimiento que cumplió 50 años el año pasado. Es un movimiento muy antiguo y que ya tiene varias fases, varios nombres diferentes y que hoy se llama MCP. Ese movimiento está presente en 10 estados de Brasil, más específicamente aquí en Río de Janeiro, en la comunidad de Chico Méndez, que está en el Morro de Chapadao, hoy llamado Complejo de Chapadao, porque las comunidades han crecido. Nosotros estamos desde 1994. Es un trabajo que empezó hace más de 20 años. Comenzó a partir de la organización de la juventud, a partir del deporte comunitario, y ahí se fue desarrollando con el trabajo con niños en las escuelas comunitarias. El trabajo de la escuela se inició en 1997 y viene hasta hoy sin haber suspendido sus actividades en ningún año, con excepción de ahora, en este periodo de pandemia que estamos viviendo. Desde el día 21 de marzo, nosotros estamos con las actividades de las escuelas suspendidas por culpa de la pandemia del coronavirus. Entonces, lo que hacemos es trabajar con niños de la escuela y del transporte escolar. Tenemos un trabajo con adultos también, que incluye el sector económico, que son los grupos que hicieron trabajo y renta para algunas personas. Tenemos un mercadito colectivo. Tenemos una tienda de materiales de construcción. Son grupos que incluyen a las personas y ellas tienen oportunidad de tener su renta. De trabajar colectivamente y de la división de las ganancias conseguidas por horas trabajadas. Tenemos también un grupo de reciclaje de aceites saturados, que recoge el aceite, fabrica jabón y vende el excedente. Y también productos de limpieza. También en esta parte económica, nosotros tenemos un grupo de compras colectivas. Son familias que se unen para comprar juntas en mayor cantidad y les sale más económico. Hay unas 15 o 18 familias. Varía un poco de mes a mes. Y las tareas son divididas. Se hace una lista general y los alimentos son comprados en el centro de abastecimientos de la ciudad. Y por último, todavía en el área económica tenemos un grupo de inversiones comunitarias, que no es específicamente un grupo de trabajo, sino un grupo de inversiones. Un banco popular. Él funciona como un banco de las personas. Invierte en su dinero y otras personas, o ellos mismos, toman un préstamo. Y ese préstamo genera intereses y esas ganancias son divididas en tres partes. Una parte para una función social como la salud, ayuda en caso de muerte y ese tipo de necesidades. Otra parte para gastos del propio grupo de inversión popular y su funcionamiento en la comunidad. Y la tercera parte va para el Fondo Nacional del Movimiento. Entonces, esos intereses son logros de banquero como el de un banco convencional. Inésa, y desde que está la pandemia, ¿qué cosas están funcionando en el movimiento y qué están haciendo en concreto? Creo que el centro sigue siendo la escuela para niños. Como las actividades están suspendidas, entonces nosotros tenemos un grupo de 10 personas, entre educadores, personas que trabajan en el transporte, que dependen directamente de estas actividades para sobrevivir. Y ellos están sin actividad porque las escuelas están paradas. Y las madres no pueden contribuir. Algunas pueden aportar con un pequeño valor para apoyar a los profesores, pero muchas madres también están en dificultades. Ganan el diario. Son empleadas domésticas, trabajan en restaurantes, eso hablando muy en general. Además, muchos han quedado desempleados durante este periodo. Ahí nosotros nos ideamos una campaña para buscar fondos y para ayudar en este momento. En realidad, nosotros ya tenemos una red de amigos, incluso antes de la pandemia. Son personas, en la mayoría profesores universitarios, que están de acuerdo con este proyecto de educación popular, pero respetan nuestra autonomía. Entonces, ellos contribuyen para ayudar en la renta de las profesoras. Las profesoras y profesores sobreviven con las contribuciones de esos amigos. Durante la pandemia, nosotros intensificamos esa campaña. Buscamos esos amigos y esos amigos están buscando otros amigos. Y de esa forma, esa ayuda ha sido fundamental para mantener ese grupo. Conseguimos donaciones de dinero, donaciones de cesta básica. Básicamente, eso es lo que hemos hecho. Las profesoras vienen a la escuela dos veces por semana para hacer actividades para que los niños lleven a casa, porque la conectividad a Internet es complicada. Como las escuelas vienen mandando a estudiar en la casa, entonces nosotros mejor les hacemos llevar los cuadernos. y los niños hacen las actividades en la casa. Aunque algunos niños, pocos, tienen dificultades y deben hacer la tarea en la escuela. Entonces nosotros los auxiliamos con máscara y vemos que hayan pocos niños y que no haya aglomeración. También las madres tienen dificultades para enseñar en la casa cuando son los niños de grupos más avanzados. El GCI continúa funcionando normalmente, porém, las reuniones disminuyeron. El GCI continúa funcionando normalmente. Sin embargo, las reuniones disminuyeron porque no puede haber aglomeraciones, pero de igual forma no se puede parar totalmente. Entonces lo que hacemos son pequeñas reuniones siguiendo las normas, utilizando las máscaras y a los más delicados que se queden en casa, que son las personas del grupo de riesgo porque la coordinación del GCP necesita verse. En este momento la gente no puede quedar separada totalmente. De esta manera es que hemos seguido durante la pandemia. Bien, muchas gracias. Muchas gracias, Inésa. Como tenemos un tiempo limitado, vamos a pasar directamente a Giselle. Giselle, como les dije, pertenece al Frente de Movilización de la Marea. Y esto es algo nuevo, yo no lo conozco. Entonces, tengo entendido, Giselle, que el Frente de la Marea fue creado por un grupo de comunicadores, de jornalistas. Giselle, cuéntanos en qué consiste y qué están haciendo. El Frente de Movilización de la Marea existe hace seis semanas. Fue creado, como lo dijiste, por un grupo de comunicadores comunitarios que ya atuó en la favela de Amaré hace 15 años, 20 años. Ella surgió luego de que tuvimos la noticia de que era obligatorio el aislamiento social en todo el país, en todo Río de Janeiro. Y nuestra preocupación era la forma como los gobiernos se dirigen a la favela. Y ahí la gente rápidamente pensó en un plan de comunicación para poder trabajar las necesidades de la favela en el lenguaje de la favela y que atendiera a todos los habitantes de la favela, de esa favela. Como ya dijimos, la favela de Amaré tiene 140 mil habitantes. Y de hecho, no todo el mundo tiene acceso a Internet, tiene acceso a televisión o a energía. entonces no todo el mundo sabe sobre el aislamiento social ni sobre las recomendaciones ni está informado de cómo evitar el contagio con el coronavirus. Entonces pensamos en los medios comunitarios más tradicionales y que ya existen en las favelas, en el campo, en el quilombo. Entonces alquilamos un carro de sonido que iba circulando por las principales calles de la Amaré con un audio hablando sobre los cuidados, hablando sobre la importancia de lavarse las manos, la importancia de que no haya grupos reunidos, la importancia de cuidarse en casa. Nosotros mostramos también videos con profesionales de salud, gente de la Amaré hablando de las diferentes recomendaciones y estamos haciendo también 30 carteles por semana para ser distribuidos por las calles de la Amaré. También hablando sobre el coronavirus, sobre solidaridad, porque la gente sabe que el abastecimiento de agua en la favela es muy precario, que no en toda la favela de Amaré es posible tener agua. Lo que hacemos es que en los carros de sonido y también en las casas hemos hecho una alerta para que se distribuya y se comparta el agua para la gente que no tiene, porque el gobierno no trae. Entonces, para que la gente pueda vencer un momento como este, tiene que también trabajar la solidaridad y el apoyo mutuo. Y entonces, hay carteles colocados también en los comercios, las iglesias, las asociaciones de vecinos. Ya fueron colocados 5 mil afiches por toda Amaré. También estamos hablando sobre el Frente de Comunicación porque necesitamos divulgar el material en una campaña como esa. Vosé faló de 5 mil cartazes. 5 mil cartazes. 5 mil carteles. ¿Cuántas personas trabajaron en eso? Porque eso no lo hacen dos personas, son muchas. Se necesitan muchas personas para hacer ese trabajo. Nosotros iniciamos con cuatro comunicadores con esa idea de la campaña. Hoy nosotros tenemos más de 10 colectivos juntos en la campaña frente a la movilización de Amaré y 50 personas que viven en la favela de Amaré. Y nosotros estamos buscando cada vez más personas para que nos apoyen y que no sean población de riesgo. porque nosotros empezamos también una campaña de donación de alimentos y de material de higiene. Y entonces las personas que están más en riesgo son las personas que están consiguiendo, que están en la calle en algún momento de la semana con la protección, con la ropa, con alcohol, con el gel, con todo el material que necesitan para protegerse. Es un trabajo muy difícil porque es también lidiar con una nueva realidad y lidiar con la falta de agua y lidiar con la falta de dinero. Inclusive yo también estoy en el grupo de riesgo y no puedo estar en la calle, entonces yo trabajo entrando en contacto con organizaciones, con entrevistas, pensando una estrategia de comunicación. Giselle, una pregunta, una pregunta. Normalmente la organización popular en la favela es muy difícil. ¿Sí? Ahora tiene 10 colectivos coordinados en el frente y además 50 moradores, 50 vecinos trabajando. ¿Se puede soñar que en el futuro, después de la pandemia, esto sea la base de una organización popular más sólida en la maré y en otras favelas? Esta semana yo estaba pensando que si la gente está lidiando con la situación de una pandemia dentro de la favela, intentando sobrevivir sin recursos, intentando apoyarse mutuamente, después de la pandemia lo que se puede hacer es la revolución porque no tenemos nada peor que un momento como este. Nosotros estamos con tantos problemas en la favela, operación policial, tanques de guerra, hambre, falta de agua, que está viviendo todo junto, que la gente está es para la revolución. a mí me parece que nosotros ya pasamos por el momento más caótico para nosotros ver la organización popular. Nuestra única alternativa y seguramente después de la pandemia es ser más fuerte y traer más gente para organizarse en núcleos, en temáticas, en las principales necesidades de la favela porque aquí en la favela es la autoorganización y no hay ningún gobernante ni ninguno que quiera quedar mejor, inclusive sabiendo que hay gente que sabe de nuestras necesidades y la gente está asumiendo todo esto con mucho coraje. Muchas gracias, Giselle. Realmente es tremendo que en un momento en el cual es dramático, un momento en el cual hay una guerra ya muy vieja pero ahora más intensa contra los favelados pero bueno, en este momento la gente reacciona en este momento la gente comprende que el Estado y el gobierno y los políticos y la milicia no nos van a salvar que nos vamos a salvar comunitariamente. En Chiapas los compas zapatistas dicen la comunidad es un principio de salud si la comunidad está bien nuestra salud la podemos cambiar curar comunitariamente porque quien cura la salud no son los aparatos no son los respiradores no es la tecnología eso ayuda pero lo fundamental es la salud desde un punto de vista comunitario. muchísimas gracias Inés vamos a seguir en contacto perdón Gisele vamos a seguir en contacto porque ahora se abre una nueva situación el tercer invitado es Chimo el amigo de Timbau y de la Rosa Chimo ¿qué están haciendo ustedes ahora en este momento en el morro de Timbau y en la favela de Amaré y también me imagino que estás en contacto con el complexo de Alemau donde está Leo y otra gente una primera reflexión es que los trabajos previos son los que ahora consiguieron reaccionar ante la situación grupos que ya venían actuando el nuestro es un trabajo bien puntual en un espacio muy pequeño donde hacemos cine comunitario con los niños desde hace muchos años aquí en Timbau hay una antigua fábrica de cemento convertida en viviendas y ahí trabajamos con los niños en una campaña de movilización para identificar las familias con más necesidades Claudia y Eliane dos mujeres que trabajaron mucho para distribuir las cestas y en menos de cuatro horas contactaron con cien familias para hacerles llegar la comida que llegaba para que tengan una idea hay cuatro mil familias censadas que necesitan ayuda por alimentación en esta favela ¿cuántas familias cadastradas? cuatro mil casi cuatro mil entonces esta es la semana de las cestas ¿cómo funciona juntamos dinero instituciones y empresas como Fiocruz que hace investigación en salud y donaron más de dos mil cestas de alimentos que nosotros entregamos a las familias y ellos doaron más de dos mil cestas por ejemplo entonces las cestas que fueron entregues en un local puntual como el nuestro donde actuamos puntualmente con nuestro espacio comunitar todo en base a pequeños grupos que ya venían funcionando y es lo que permite conseguir ayuda y contactar a los que necesitan en base a un censo de solidaridad de los pobladores de la favela de los que necesitan que en poquísimos días se juntan 3, 4 mil famílias que pueden ser para conseguir recibir esta ayuda entonces eso es un poco que yo veo en este momento que es un mérito aquello que ya tiene establecido que se amplia a través de un censo de solidaridad de los pobladores y no es solo de solidaridad también una situación de extremo desempleo así que las personas realmente tienen mucha necesidad pero es claro que también tienen disponibilidad para ayudar entonces en las entregas los moradores también pueden ayudar muchas gracias Timo creo que tenemos un pequeño panorama de tres lugares de río Timo hablaba algo muy interesante los trabajos preestablecidos son los que ahora son más sólidos y se multiplican el cine para niños en un lugar muy pequeño que yo conozco porque vamos a tomar cerveza allí cada vez que vamos pero bueno eso es la base para un trabajo más amplio o lo que planteaba Inesa una organización popular muy sólida el grupo de investimento el JIC el Shiki la creche la guardería para niños todos los emprendimientos que luego continúan hoy y intensifican el trabajo o lo que comentaba Giselle como un trabajo anterior ya de un grupo de jornalistas de periodistas fructifica en más de 10 colectivos y 50 vecinos que se incorporan realmente trabajar políticamente en la favela es algo muy difícil yo lo he hablado bastante con Shandui que es la madre de Inesa que es fundadora y con Gelson que también ahora no está en la favela pero y me acuerdo que un sacerdote argentino me decía en menos de 10 años no se puede conseguir nada sólido entonces yo me quedo muy contento con este contacto porque nos muestra la potencialidad del campo popular que los más pobres dependen de sí mismos y quisiera ver si Inesa o Gisele quieren agregar algo más a lo que ya han dicho a modo de despedida Yo quiero agradecer la oportunidad que usted Raúl tiene un trabajo muy bueno de divulgar junto con el equipo estas iniciativas por la América del Sur y yo creo que usted resumió bien los pobres nosotros pobres tenemos que nos organizar y incluso sin poder dar las manos ahora vamos dar las manos de otra forma y creo que lo que usted dijo la definición de la salud es perfecto la salud es la comunidad entonces tenemos que organizar la comunidad para tener salud el resto es consecuencia entonces muchas gracias y mucha unión mucha fuerza para nosotros gracias Inesa Gisele primero agradecer por este espacio es siempre importante cuando estamos hablando con quien entiende la temática y con grupos que están también trabajando en sus territorios estas revoluciones cotidianas y también de sobrevivencia también de la gente y de la población y siempre pensando también ideologicamente no es doar por doar es un trabajo ideológico también de disputas de sociedad entonces yo agradezco por estar en este espacio porque son un espacio que también aprendo mucho y que continuemos ahí en la lucha nos hablando y divulgando también nuestras campañas para a gente se fortalecer cada vez más y solidariedad de mucho ahí y vamos resistir y ser juntos muchas gracias gracias Giselle Chimo quiere decir algo más una cosa muy breve y muy corta que es lo siguiente el virus es societario entonces la respuesta tiene que ser comunitaria no puede ser individual no puede ser solo coletiva coletivo es una unidad de lo que somos como comunidad entonces creo que nuestra respuesta diante la situación como toda tiene que ser comunitaria creo que es eso agradeciendo mucho poder hacer parte con Giselle y Nessa y su trabajo también agradeciendo esa atención que usted da para las periferias y vamos tener esa esperanza que a gente consiga salir fortalecido aquí yo adoreí y voy repetir simplemente lo que Giselle le dijo que fue bonito lo que resta que a gente hacer después de la pandemia es la revolución muchas gracias a la rosa al movimiento de comunidades populares y al frente de movilización de la maré que hoy están con ustedes tres aquí es importante a veces la izquierda los pequeños trabajos locales no los toma en cuenta solo miran el palacio ¿verdad? alborada el palacio el poder y si no somos capaces de construir estos pequeños poderes locales estas pequeñas realidades locales nunca podemos soñar en transformar el mundo en hacer una revolución que la revolución no es la toma del poder la revolución es cambiar el mundo y que los que están abajo puedan autogobernarse de todo corazón muchas gracias Inésa Gisele Chimo y espero que sigamos en contacto por supuesto cuando termine la pandemia y para mucho más tiempo un abrazo con una enorme sonrisa como me suelo despedir con este pañuelo y chao muchas gracias a los compañeros de desde abajo chao y Gracias por ver el video.